Señores, gracias por continuar con nosotros a esta hora de la mañana. Como les decía, voy a conversar y bueno, yo voy a querer quererme creer el título porque hubo ahí una situación. Sabemos que Román Jaques era presidente del Tribunal Superior Electoral, pasó a dirigir la Junta Central Electoral. Entonces, Marcos Cruz García era su suplente y pasó a dirigir el Tribunal Superior Electoral. Esa es mi primera pregunta. Muy buenos días, gracias por estar acá. Muchas gracias, Edith, por la invitación y aquí, pues, con la mayor disposición a someternos a cualquier tipo de pregunta en interés de que el público, pues, esté debidamente edificado. Usted, vamos a comenzar por esa parte. ¿Usted es presidente en funciones o simplemente presidente a raíz? Entonces, ¿qué dice la ley cuando el presidente o cualquier funcionario que tenga su suplente, cualquier integrante del Tribunal Superior Electoral sale, entra su suplente? ¿Eso es con todas las de la ley como la anterior? Sí, así es. En el caso del Tribunal Superior Electoral, de las tres altas cortes, de la que forma parte de esas tres altas cortes, es el único tribunal que tiene suplentes. Porque la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Constitucional tienen sustitutos del presidente, pero son titulares, no tienen suplentes. El Tribunal Superior Electoral fue configurado de esa manera y que en caso de ausencia, por causas como puede ser renuncia, por muerte, etc., pues, el suplente pasa a ocupar la posición del titular. Y, obviamente, ante cualquier falta temporal, pues, el suplente también tiene que hacer acto de presencia en las funciones del titular. Ahora, el tema de que si es interino, explico rápidamente. El interinato se refiere o está referido a una situación de suplencia en el cargo, pero porque el titular se ausenta temporalmente y regresa a él. Sería interino. Pero en este caso no es la situación. En este caso el titular se fue de la función de manera definitiva y quien lo suple pasa entonces a desempeñar la función del titular que se encontraba en el cargo. Esta construcción en los medios, pues, también de alguna manera persigue un objetivo que lo vamos a explicar más adelante. Es el de disminuir las responsabilidades que le acuerda la ley al suplente cuando entra a esta función. Si atendemos a que el suplente y el titular son electos, son designados por el Consejo Nacional de la Magistratura en las mismas condiciones, con los mismos requisitos, y no hay una diferencia en función de preparación, diríamos, en cuanto a exigencias. Tienen los mismos requisitos para ocupar el cargo. Se escogen a 10 jueces por parte del Consejo Nacional de la Magistratura y una vez el Consejo Nacional de la Magistratura elige 10, ya de manera, diríamos, interna, designa 5 titulares y 5 suplentes. Y dentro de los 5 titulares decide quién será el presidente. Perfecto. Y eso se hizo. Sí, perfectamente. Eso se hizo. Entonces, yo debo decir algo y quiero manifestarlo de forma pública. Hay unas informaciones que atañen a usted como presidente del Tribunal Superior Electoral que yo recibí y como no había hecho una verificación, no las había compartido. O sea, es decir, por dos vías distintas recibí una serie de imputaciones, cuestionamientos, incluso lo que pareciera ser una especie de nota de prensa que básicamente se titulaba suplente da golpe de Estado al Pleno y jueces titulares del Tribunal Superior Electoral. Entonces decía, trasciende que el juez suplente y presidente en funciones del Tribunal Superior Electoral, licenciado Marcos Cruz García, anuló, ursurpó y despojó las atribuciones de la ley que la ley les confiere al Pleno y a los jueces titulares del Tribunal Superior Electoral ejerciendo sus funciones. Eso no es lo único que yo recibí. Ahí hay unos datos que tienen que ver, por ejemplo, con una tarjeta de crédito donde a usted se le acusa de que habría gastado en cuatro días más de un millón de pesos. Una serie de cosas que, honestamente, como se trataba, por ejemplo, de un documento que tiene que ver con los gastos, dice, de declaración de ingresos y egresos, pero no tenía la constancia, apenas lo recibí, alguien se acercó porque el señor Marcos Cruz quería hablar con un periodista, quería expresar y me pareció este un buen momento. Entonces, yo no había hablado de este caso antes, recibí la información casi el fin de semana y fue justo cuando ya supe que él estaba interesado y probablemente usted no tenía ninguna idea de que yo tuviese esa información tampoco, sino que él sabe que esta es una información que al parecer ha estado circulando en algunos medios digitales, ha estado circulando en las redes sociales donde a usted se le acusa de distintas formas. Yo voy a dejar que sea usted que explique en términos generales qué es lo que está pasando con su cargo y con sus funciones en el Tribunal Superior Electoral y obviamente surgirán algunas preguntas que se las podré formular, pero yo sé que usted básicamente quería referirse a todos los términos de esta acusación, de dónde usted cree que viene, si ha conversado con ellos, quiénes la han formulado y su respuesta, por supuesto, a esto. Bueno, muchas gracias Edith por la oportunidad que nos ofrecen en su programa para explicar este caso. Yo quisiera primero un poco contextualizar este tema. A nuestra llegada al Tribunal Superior Electoral, quiero dejar claramente establecido de que desde antes en nuestra condición de suplente, no solamente en mi caso, sino con los cuatro suplentes que tiene el Tribunal Superior Electoral, nunca hemos, diríamos, hemos sido debidamente bien recibidos. Es un problema, diríamos aquí, que tenemos en la sociedad dominicana con relación a los cargos públicos. En nuestro caso, un día antes de nosotros asumir las responsabilidades como Presidente del Tribunal, esto fue martes 3 de noviembre, ya se habían venido publicando entre el lunes y el martes, titulares Marcos Cruz asume las funciones de Román Jaques, ese es un titular del martes, más no la de la presidencia. Todo se fue, de alguna manera, conjugando para tratar de crear un ambiente en el escenario dominicano, en los medios, en la opinión pública, de que el juez suplente, Marcos Cruz, pues no asumía la presidencia, sino las funciones de Román Jaques. Era lo que se venía publicando. Y yo me he preguntado, entonces, si las funciones eran personales y no institucionales. Puedo decirle que el miércoles 11 de noviembre, cuando el señor Román Jaques estaba siendo juramentado en el Senado de la República, a mí me tocó ir a asumir las funciones del Presidente del Tribunal Superior Electoral, sin que a mí se me entregara el Tribunal. Una semana, prácticamente, después de la semana anterior, producto de la designación por parte del Senado de la República, del señor Román Jaques como Presidente de la Junta Central Electoral, yo le escribí una... le di las felicitaciones por WhatsApp, le comuniqué el interés de que nos pudiéramos reunir días previos a su juramentación para yo poder recibir del Tribunal la situación del Tribunal en términos financieros, de recursos humanos, en términos administrativos. Lamentablemente, no tuve respuesta a mi comunicación y llegado el momento, el 11 de noviembre, tuve que ir a asumir las responsabilidades de la Presidencia del Tribunal sin que nadie me entregara absolutamente nada. Asumí e inmediatamente empecé a tomar control de la situación. Primero porque yo vengo con una práctica administrativa de 30 años en el sector privado. Fui profesor por varios años en el área de planificación y administración de empresas, que fue mi primera carrera. Entonces, yo sabía perfectamente a lo que iba y qué tenía que buscar para poner aquello en condiciones. Lamentablemente, no recibí las debidas atenciones y no entendía las razones. Apenas comienzo, una semana después, invito a los jueces titulares de cortesía a una reunión en el despacho de la Presidencia y allí nos hacemos tirar una foto en conjunto y anticipé un ambiente hasta cierto punto no muy receptivo. Apenas dos semanas después de estar allá, recibo de parte de los magistrados el interés de tener una reunión nuevamente para tratar asuntos relativos al tribunal. Se me había anticipado de que había cierto grado de molestia en ese momento. Y cuando en esa reunión, dos semanas después de haber asumido más o menos, y después de aquella reunión de cortesía, se inicia esa reunión sobre la base con dos semanas en el tribunal de que había un conflicto de poderes porque aparentemente en mi condición de presidente yo estaba usurpando funciones del pleno. Apenas a la segunda semana. Yo me senté a escucharlos una hora y quince minutos a los cuatro jueces titulares. Y se iniciaron sobre la base de que usted no puede tener reunión con el personal directivo sin autorización del pleno. Usted no puede buscar información financiera ni de ningún tipo sin autorización del pleno. Y por ahí siguió todo un rosario de aparentes, diríamos, regulaciones que entendían ellos debía yo observar. Siguió luego en ese momento la magistrada Peralta en una línea similar. Y bueno, aquí estamos en una España boba. Aquí hay que esperar a que el consejo que acaba de convocar se defina más o menos quién va a ser probablemente presidente de esto y por lo tanto lo conveniente es que aquí esto se lleve de una manera tranquila, al paso, sin tomar decisiones que pudieran ser consideradas extremas. Siguió, me acuerdo, el magistrado Madera que manifestó su interés de que todo fuera en armonía sin mayores complicaciones y así después de último la magistrada Cristian que no agregó mucho simplemente que esperaba que se diera explicación a las cosas que se estaban exigiendo respecto a las decisiones que en esas dos semanas yo había tomado que era un informe que le había pedido a todos los directores de área para saber cuál era la situación de los departamentos. Yo la escuché por una hora y 15 minutos. Y a la hora y 15 minutos que ellos terminan yo les pido a todos, a los cuatro, que me miren a la cara y me dijeran si ellos entendían que yo era el presidente del tribunal o si alguno tenía alguna duda. Porque de esa respuesta iba a depender que siguiéramos en esa reunión. Me acuerdo que la primera manifestación del magistrado Madera no, no, yo no tengo duda usted es el presidente. Los demás expresaron lo mismo excepto la magistrada Peralta que mantuvo silencio. Yo inicio la reunión y le pido de antemano que no me fueran a interrumpir porque los escuché por una hora y 15 minutos. Inicio la reunión y les explico lo que yo entendía de un proceso administrativo porque ninguno de ellos tiene ningún tipo de especialidad en administración ni en finanzas. Particularmente mi primera maestría en INTEQ fue precisamente de alta gerencia en el año 93 con especialidad en concentración en finanzas corporativas. y vengo de un sector privado donde había trabajado dirigiendo empresas desde muy temprano y me extrañaba esa actitud con la que de entrada se me estaba recibiendo. ¿A quién le puede caber en la cabeza que como presidente del tribunal yo tuviera que recurrir al pleno para yo reclamar o demandar información administrativa que precisamente está bajo mi responsabilidad dirigir? Terminamos la reunión y no fue del todo agradable después de dos horas y pico de reunión. No obstante iniciamos nuestra nuestra gestión y ya todo aquello me empezaba a resultar un poco diríamos un poco extraño y apenas iniciamos con un pleno administrativo en el mes principio de diciembre empezaron los conflictos. El asunto es que el pleno para los fines de lugar entendían ellos es el que tiene la última voz para todo. Es decir que desde el mes de noviembre aproximadamente hay como una especie de crisis según lo que usted está describiendo en el tribunal. De resistencia. De resistencia. Así es. ¿Se reúnen habitualmente? ¿Se cumplen? Sí, en este año por ejemplo en este año 2021 ya yo llevo convocados siete plenos administrativos. En el año 2020 se celebraron once plenos de los cuales tres o cuatro fueron ordinarios y otros siete u ocho fueron extraordinarios por WhatsApp. Algo que particularmente yo nunca aceptaría. Los plenos son presenciales y a eso yo me aboqué a convocar a plenos presenciales porque cuando llego en noviembre encuentro once departamentos cerrados de trescientos sesenta y tantos empleados solamente estaban asistiendo alrededor de algo más de cien pero además no iban los jueces allá durante meses o sea yo encontré todo prácticamente allá en esa parte como bien dijera la magistrada una España boba que tenía que explicar qué era el término España boba porque es que no se está haciendo nada. La gente como que lo interpreta yo sé que usted va a exponer algunas cosas más pero creo que como usted ha manifestado uno de los puntos cruciales para usted dar esta entrevista ha sido un documento yo debo decirle algo a la gente que está en sintonía ahora las redes sociales permiten conocer cosas que no necesariamente están de titulares en los periódicos y esta es una de ellas hay un documento señor director que es el último que le he mandado cuando yo marqué dijo se marcará como reenviado muchas veces eso lo hace WhatsApp cuando un documento ha proliferado ya ustedes saben cientos y cientos de veces ese reporte de una tarjeta de crédito la pueden poner por favor en pantalla que dice el 11-2 del 2021 el 11 de febrero del 2021 pago tarjeta corporativa y dice 701 mil 475 mil o sea casi un millón de pesos después ubica otras fechas con 117 mil 134 lo pueden tener por favor 90 mil y 90 mil pesos ahí está ese documento lo que está sombreado en amarillo que de hecho así es que ha estado circulando con ese sombreado en amarillo entonces eso por sí mismo no dice nada porque solo dice que es del tribunal superior electoral y hay unos gastos fantásticos de una tarjeta de crédito corporativa ahora bien hay un texto que dice que el magistrado presidente en funciones ha sido responsable de esos gastos entonces usted quería explicar qué es lo que pasa con esto supongo que usted también recibió ese documento por diversas vías bien yo aquí quiero explicar lo siguiente con esto yo podría decir que uno esperar que a este nivel y tratándose un tribunal de un alta corte las cosas pudieran haberse manejado de la manera más diríamos madura posible y el eco que esto ha tenido en los medios de comunicación y el tratamiento que se le ha dado tan diríamos superficial sin poner ni tan siquiera mínimamente en duda y sin haber acudido al tribunal superior electoral para aclarar estas situaciones y se empezaron a caminar por redes una serie de comentarios que han salido precisamente de instancias del tribunal superior electoral en interés de esta lucha por la renovación que se va a dar próximamente lo primero de entrada es que quiero decir lo siguiente a mí se me entrega una tarjeta corporativa ahora en el mes principio de abril tal vez 30 o 31 de marzo el viernes anterior al inicio de la semana santa que se tramita vía hacienda banco de reservas y se me entrega lo grande del caso de todo esto es que yo no he hecho ningún consumo por el que el tribunal superior electoral o sea me refiero con la tarjeta corporativa que se me entregó hace apenas algo más de un mes ah eso es importante vamos a ver una cosa volvemos al documento porque esto para aclarar este punto el documento si lo pueden poner en pantalla y me pone el gasto en amarillo ok vamos a ver el documento en la parte del monto se pueden acercar arriba está los 700 mil pesos se puede ver ese monto de 700 mil por favor acérquese un poquito más y ábralo no al revés a su derecha exacto que sale el monto 700 mil dele hacia atrás no quédese ahí en los 700 mil ahora circule para el inicio de esa línea vámonos al inicio para ver la fecha en la que fue emitido dice tarjeta corporativa esto es 11 de febrero del 2021 bien usted dice que usted recibió la tarjeta hace un mes así es lo que pasa que ese documento que está en pantalla ya lo comprobamos en el tribunal el documento fue deliberadamente alterado y ese concepto de consumo por tarjeta de crédito corporativa fue sustituido el concepto de ese cargo que es de transferencia según me explicó la encargada financiera porque en el mes de febrero yo no tengo tarjeta es lo primero esa era otra operación y encima de esa operación fue borrada así es pero eso es penal tenemos inclusive la salida de personal por renuncia del área financiera justo inclusive hasta el mismo día en que esto se publica de tal manera que nosotros estamos en una investigación ahora en el tribunal porque haber llegado al extremo por interés interno en el marco de esta situación a presentar y sorprender a la opinión pública con el consumo de tarjeta de crédito corporativa que yo no tenía y presentarle eso a la opinión pública y hacer todo esto por las redes es haber llegado al extremo ya de lo indecible y por un tema de competencia por el cargo haber llegado a este tipo de situación y lo que más me resulta a mí chocante es que los medios de comunicación que se han hecho eco de una manera arremeten contra el incumbente de una posición pública como la que yo ostento donde en estos momentos yo ostento la representación vía el tribunal superior electoral de la presidencia de la red mundial de justicia electoral donde he tenido que asumir esa responsabilidad y estamos organizando la cuarta plenaria mundial para octubre con más de 40 países y que todo esto se tire en medio nuestro sin considerar absolutamente lo que se afecta al tribunal y la imagen del tribunal y lo hagan de una manera deliberada yo he visto esta aseveración en páginas digitales formales evidentemente hay un problema y yo quiero decirlo porque por ejemplo yo he recibido por varias días ese documento y cualquiera podría pensar que está ante un documento cierto para el periodismo eso es bien difícil porque tiene que hacer un rigor muy serio y lo más normal sería que yo en un programa diga bueno señores he recibido esto esto es un escándalo un millón de pesos en cuatro días pero resulta que según lo que está diciendo el señor Marcos Cruz ese documento fue alterado yo quiero hacerle alguna pregunta más sobre eso porque para mí es muy relevante independientemente del conflicto interno que haya en el tribunal superior electoral siempre es inadmisible que se alteren documentos vamos a hablar un poquitito después de esta pausa es la primera entrevista que concede el actual presidente del tribunal superior electoral que como saben era suplente del anterior presidente que pasó a ocupar la de la junta central electoral así que hago el cambio y regreso de una vez que no sólo la vez que la vez lo que nos ha Coinbase es la aburra la vez la vez la vez